...olímpico, intenta la jugada rápida para Figueroa, se freira, abrita para Helvich Solano, el lápiz de Basave, se juega el indebido al Helvich, lanzamiento para dos, arriba, doble. ...y jugando Solano, la tiene Solano, da indicaciones a sus compañeros, Helvich, el pase tremendo, qué buena asistencia. La marca de Solbringer, Solano, 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 lanzamiento para tres, triple, hay triple de olímpico, hay triple del negro cuando se termina ese cuarto de partido.